Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión les traigo un maquillaje muy sencillo Espero les guste Vamos a comenzar con esta paleta Voy a estar tomando este tono café Y lo estaré difuminando por mi cuenca Después estaré tomando este tono naranja Claro Y lo voy a estar aplicando como mi segundo tono Con una brocha plana Y también lo estaré difuminando Ahora estaré tomando mi prebase para sombras de la marca NYX en tono beige Y lo estaré aplicando en todo mi párpado móvil De esta otra paletita estaré tomando este tono Y lo estaré aplicando en todo mi párpado móvil Con una brocha plana voy aplicándolo a toquecitos por todo el párpado móvil Voy a hacer el delineado Voy aplicándolo a trazos pequeños Y uniéndolo Para que quede Un delineado Muy sencillo Voy a rizar mis pestañas hasta que queden completamente rizadas En el arco de la ceja estaré aplicando una sombra en tono vainilla Para limpiar el arco de mi ceja Estaré tomando este lápiz negro de la marca NYX Y lo estaré aplicando en la línea del agua De la parte superior e inferior de la línea del agua Estaré utilizando máscara para pestañas La estaré aplicando Para unir mis pestañas con las pestañas postizas que apliqué También voy a poner un poco de máscara en las pestañas inferiores Voy a poner este tono en el lagrimal Para darle más luz a la mirada Voy a comenzar aplicando esta base de MAC Y la estaré aplicando por todo el rostro Después la estaré difuminando Con una esponja previamente humedecida Por todo el rostro a toquecitos Estaré aplicando este corrector de MAC En el área de mis ojeras En el área de la barbilla También en el puente de mi nariz Y un poco en la frente También lo estaré difuminando Con una esponja A toquecitos Hasta que quede completamente difuminado Aplicaré estos polvos translúcidos de MAC Para sellar nuestro corrector Y que nos dure más tiempo Voy a contornear mi rostro Con este lápiz Estaré aplicándolo En los laterales de mi nariz También estaré aplicando En los pómulos En los laterales de la frente Y voy a enmarcar también En el área de la papada Una vez aplicado Voy a pasar a difuminarlo Con la misma esponja Este producto Es muy fácil de difuminar Ahora estaré poniendo Este producto De la marca Urla Para sellar El producto En crema Que puse anteriormente Estaré aplicando También iluminador En las partes altas De mi rostro Por encima De los pómulos Aplicaré también En la punta De mi nariz Y en el arco De cupido Estaré aplicando Este labial Me gustó Bastante el tono Me llegó Con mi bolsita De Ipsy El color Está muy bonito Este es el resultado Final De este maquillaje Espero que les haya gustado Si son nuevos Por aquí Los invito A que se suscriban Y sean parte De esta familia Déjenme en los comentarios Si gustan Alguna propuesta De maquillaje Muchas gracias Por su apoyo Y nos vemos En el próximo video Felices fiestas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!